Yo yo, este es el J junto a DJ Pablo y el Coco en destrucción total Baby, si yo te gusto a ti, como me gustas a mi ¿Por qué no me provocas con un beso en la boca? Baby, si yo te gusto a ti, como me gustas a mi ¿Por qué no me provocas con un beso en la boca? Si yo te gusto mami, como tú me gustas Porque nos vamos tú y yo solo pa' la rumba Comenzar un party lleno de locura En un jacuzzi lleno, con mucha espuma Si yo te gusto mami, como tú me gustas Porque nos vamos tú y yo solo pa' la rumba Comenzar un party lleno de locura En un jacuzzi lleno, con mucha espuma Baby, si yo te gusto a ti, como me gustas a mi ¿Por qué no me provocas con un beso en la boca? Baby, si yo te gusto a ti, como me gustas a mi ¿Por qué no me provocas con un beso en la boca? Pégate brillar para darte lo que quiero Quiero complacerte en una noche de desvelo Quiero hacerte mía, mami, no soy juego Si en tu cama, comenzamos el deseo Pégate brillar para darte lo que quiero Quiero complacerte en una noche de desvelo Quiero hacerte mía, mami, no soy juego Si en tu cama, comenzamos el deseo Baby, si yo te gusto a ti, como me gustas a mi ¿Por qué no me provocas con un beso en la boca? Baby, si yo te gusto a ti, como me gustas a mi ¿Por qué no me provocas con un beso en la boca? DJ Pablo y el Coco, junto al Jay Jay, papi, ja, ja, ja Destrucción total, Black Young Entertainment